Yo pensaba que lo había visto todo, pero no, porque el Real Zaragoza se ha reforzado con un fichaje mega top de élite, tope gama, o sea, ya... Es que yo no sé qué decir, es que... Me quedo sin palabras. ¡Cagagua! Nuevo jugador del Real Zaragoza. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Una nueva locura se ha hecho realidad en la Liga Smart Bank, y es que este mercado de fichajes nos viene dejando muchas locuras, o sea, está siendo una auténtica barbaridad. La llegada de Gaku Shibasaki al deportivo, Gaku Shibasaki japonés, la llegada de Okazaki al Málaga, otro japonés, y ahora la llegada de Kagawa al Real Zaragoza, que es también japonés. La Liga Smart Bank, yo creo que aficionados en Japón, va a tener, se abre el mercado asiático de una manera descomunal, y es que el fichaje de Kagawa a mí me parece impresionante. Un futbolista que jugó en el Borussia Dortmund, que de hecho es un jugador perteneciente a la Borussia, que llega por dos temporadas. En propiedad, conjunto maño desde los alemanes, también jugó en el Manchester United, ganó Premier, ganó Bundesliga, de hecho un Bundesliga ha ganado dos. ¿Qué está pasando? O sea, el mercado que está loco, o sea, a la gente ya le da igual, venga, Kagawa, toma ahí, Kagawa para adentro, alucino. ¡Qué fichajazo! Es el bombazo de la Liga Smart Bank, el bombazo en segunda división, y la verdad que ilusión en Zaragoza. Eso es lo que yo he captado en redes sociales, sobre todo en Twitter, que es donde más activo estoy, con un aficionado de fútbol y demás. Yo veo ilusión, veo ganas, y veo a un zaragocismo que cree en el ascenso a primera división esta temporada, con buenos refuerzos, como es el caso de Vigaray, y muchos que os han venido y ahora Kagawa, que es un auténtico bombazo, o sea, es que es de una magnitud el fichaje estratosférica. Yo no sé, dadle al like si os encanta el fichaje de Kagawa, porque a mí me parece descomunal. Su contrato terminaba en el año 2020, y el Borussia Dortmund no contaba con sus servicios para las próximas temporadas, así que Kagawa, que ya quería de hace años jugar en España, era uno de sus anhelos, jugar en el fútbol español, ha venido y ha recalado en el Real Zaragoza para intentar devolver al club a primera división. Es un centrocampista muy técnico, que es determinante sobre todo en ese último tramo de campo, en ese jugador de último pase, que además tiene mucho gol. En cuestión de asistencias, goles, es donde Kagawa va a ser determinante esta temporada. Yo creo que va a ser uno de los jugadores a tener en cuenta, si encuentra su tono físico, esta temporada en la Liga Smart Bank. O sea, bueno, ¿qué coño se encuentra su tono físico? ¿Qué es una burrada el fichaje? Va a ser determinante, lo miréis por donde lo miréis. Si es que, ¡padre mía! O sea, a sus 30 años es un futbolista que puede jugar en todas las zonas de ataque, en las que lo desee Víctor, o sea, Víctor Fernández, donde quiera poner Víctor Fernández a Kagawa, le va a rendir, le va a dar una cifra de goles, le va a dar una cifra de asistencias. Así que es un fichaje muy, muy top. A mí, personalmente, me parece una barbaridad. Me parece un jugador muy sutil, muy técnico, de último pase, de una calidad exquisita. No hay más que ver que ha ganado una Premier y dos Bundesliga, que ha jugado en los grandes de Europa. De hecho, en su última etapa, en el Besiktas, estuvo cedido, llegó en el mes de enero y fue determinante, ¿eh? Fue determinante. Jugó muchos partidos. La verdad es que llega en un estado de forma, yo creo que, muy bueno, ¿por qué no?, para devolver al Zaragoza Primera. En 14 encuentros con el Besiktas dio dos asistencias y marcó cuatro goles. No están nada mal los números, teniendo en cuenta que tampoco es que haya jugado excesivos partidos. Llegó en el mes de enero, así que, ¡hielo que hay! Como curiosidad, fue el primer jugador asiático en marcar un hat-trick en la Premier League. El primero de todos, ¿eh? Ahí llegó Kagawa y dijo, oye, apúntame a mí el primer hat-trick, que lo quiero yo. Y ya luego, pues si eso, que vengan los demás, pero yo, el primero. Y además es el futbolista japonés con más participaciones y goles en competiciones europeas. Lo comentaba con el fichaje de Okazaki por el Málaga y lo comento ahora con el de Kagawa por el Real Zaragoza. Yo creo que estos clubes se abren al mercado asiático de una manera brutal. También el Depor con la llegada de Gakushu Asaki. Se abren a ese mercado asiático, se abren a nuevos mundos. Y la verdad es que me parece fichajes muy interesantes también en el ámbito económico. Yo creo que el Zaragoza, el Málaga, todos estos equipos que vienen fichando a gente del mercado asiático, van a abrirse, van a explorar nuevos mercados. Y va a ser muy importante en cuanto al plano económico para todos los clubes que están fichando estos jugadores. Ojito a la venta de camisetas, ojito a los ingresos televisivos y ojito a lo que se va a expandir el Real Zaragoza con la llegada del Nipón. Ojo, muy top. Pues lo dicho chicos, un futbolista muy técnico, un hombre de último pase, un hombre que se mueve muy cómodo. Es de esa última línea casi de gol. Ahí es donde le gusta mucho a Kagawa demostrar su futbol muy técnico. También puede caer a banda, puede jugar en todas las zonas del ataque. O sea, es espléndido el fichaje. Si a ti también te gusta, déjame un like aquí abajo. Suscríbete al canal que estamos ya muy cerquita de los 10.000 suscriptores. No nos queda nada, estamos cerca, cerca. Vamos a ver si lo conseguimos. Así que aquí abajo suscríbete y comparte con tus amigos este vídeo para que vean cómo juega Kagawa. Y oye, para que se vengan al canal, a la 10.000, dos... A la Liga Smart Bank. Nos vemos chicos en los próximos. Chao.